Gabriela, una nueva jornada para tomar conciencia, pero fundamentalmente para rememorar y para que nos expliques cómo es que surge en vos la necesidad de hacer difusión del registro de médula ósea. Qué tal, buen día, gracias Nati. Primero que nada por estar en este día, hoy es el día mundial del donante de médula ósea y digamos lo que nosotros estamos haciendo hoy es difundir, por digamos tener conocimiento de causa del porqué es necesario que la gente se registre como donante. Mi hijo Matías tuvo leucemia, cuando yo me enteré, o sea cuando supe que él tenía leucemia no sabía qué era leucemia, no sabía lo que era la médula o lo que era el registro de donantes o lo que era un trasplante de médula y a raíz de eso fue que nos empezamos a informar estando Matías conmigo todavía y después bueno esa campaña digamos continuó empezamos con colectas de sangre, con registros de donantes, con cursos en el INCUCAI, con caminatas de difusión, con hacer promoción en las radios y en los diferentes hemos hecho colectas en BYUA, en el Trinity, charlas concientizando sobre el registro y sobre la donación de médula ósea. ¿Cómo es el proceso? Digamos, yo me inscribo y cómo sigue. O sea, la importancia es que cuando vamos a donar sangre, cuando una persona y por única vez es necesario eso, consultemos y podamos registrarnos como donantes de médula ósea, eso es lo más importante, o sea voy a donar sangre a cualquier centro del país, no necesariamente o solo acá al Mar del Trasplata y en ese momento consulto si me puedo registrar como donante de médula. Tiene que ver digamos con que nos llamen para ser donante, con que tengamos una compatibilidad del 100% con el paciente que necesita ese trasplante de médula ósea. ¿Y cómo es ese proceso después digamos? Una vez que supongamos que soy compatible con alguien y que me dicen bueno tenés que donar, ¿cómo continúa también el proceso? El proceso en sí, o sea, el registro de donantes es mundial, por lo cual cualquiera, cualquier persona del mundo puede ser compatible con cualquier persona que esté registrada en el registro y el proceso es, te informan, te llaman y te dicen, usted es compatible con un paciente que necesita un trasplante, se te hacen una serie de estudios que constatan digamos que vos estés en condiciones saludables para poder ser donante y el proceso es de aféresis, o sea, es un proceso que te extraen las células progenitoras hematopoyéticas y se envían a cualquier lugar del mundo, puede ser Australia, puede ser Alemania, puede ser Rusia, puede ser Chile, puede ser Uruguay, puede ser Argentina misma, cualquier lugar del mundo que un paciente requiere un trasplante y uno es compatible, la médula ósea, las células progenitoras son las que viajan a ese lugar. En este caso hay tres lugares en el país, que son tres provincias y en este caso si vos estás en Mar del Plata, por ejemplo, te van a llamar desde el INCUCAI, te van a decir que sos compatible, te van a decir primero y en una primera instancia que te hagas estudios acá, pero después te van a seguir, sí, a hacer el proceso de aféresis a Buenos Aires. Eso es bueno saberlo porque si desconocemos cómo es el procedimiento, por ahí no nos enteramos, si no nos toca, pero bueno, está bueno que la gente lo sepa, así que te queremos agradecer y obviamente lo mejor de lo mejor en esta campaña y en todas las que vengan. Muchas gracias Nati, gracias por estar siempre y por acompañarme en esta campaña de difusión y concientización. Gracias Nati.